Bueno, pienso que la campaña es una oportunidad muy importante para todos los jóvenes acá en Miraflores quienes estamos trabajando activamente por nuestro distrito. Como futura ciudadana me hizo el llamado de poder generar conciencia tras esta campaña que tiene como objetivo la prevención del consumo de drogas. Me sentí muy interesada por el tema ya que yo me relaciono mucho con otros jóvenes y no me gustaría ver esta problemática que se esté suscitando en nuestra sociedad, especialmente en Miraflores. Y creo que tenemos esa responsabilidad de quienes tenemos en cuenta que este problema es generado por otras personas de repente quienes muchas veces nos incitan a llevar, entre comillas, por el buen camino, por olvidar nuestros problemas nos autodestruimos nosotros mismos con este tipo de sustancias. Entonces yo principalmente creo que desde mi protagonismo puedo generar conciencia puedo ayudar a muchos jóvenes que de repente se sienten solos en estos momentos y por qué no, en compañía de la Municipalidad de Miraflores y a través de esta linda campaña. Que básicamente cuando tengan un problema no vean este tipo de refugio porque si bien es cierto, por un momento nos puede alejar de nuestros problemas, de nuestros conflictos pero nos autodestruimos a nosotros mismos. Creemos que entre comillas estamos bien, pero mañana más tarde cómo terminamos nosotros cómo generamos este impacto en la sociedad o cómo nos ven nuestras familias. Principalmente yo creo que hay que buscar ayuda profesional, que hay que entender que tenemos problemas y que como seres humanos también tenemos la capacidad de solucionarlos. Que no podemos ser parte del problema, sino de la solución. Y que nosotros como jóvenes tenemos que aspirar, tenemos que luchar por nuestros sueños, por nuestras metas. Tenemos todo un proyecto de vida por delante y no sería justo que por un problema nosotros mismos hagamos que esa meta, ese sueño se vea obstruido. Porque me pareció muy buena la idea de una campaña en contra de las drogas. Pues la tasa está creciendo todos los días y de hecho me parece que serviría de inspiración para muchos jóvenes que están sumergidos en esas drogas. Me parece que el refugio en las drogas es una especie de excusa para no afrontar los problemas de la vida. Los problemas siempre se pueden afrontar y siempre con mucha voluntad se puede llegar lejos. Además que se puede también refugiarse en el baile, en el canto, en la música, que son disciplinas que hacen que nosotros podamos surgir como personas. Pues me animé porque la verdad tengo varios amigos que están metidos en esas drogas y la verdad es que es chévere que Miraflores, donde vivo, haga estos proyectos. Porque puede ser que les mande este mensaje y así los pueda ayudar. Ah, bueno, no es la única manera de salir de los problemas, más que todos. Porque siempre es por problemas o siempre es por curiosidad, más que todo. Y de ahí ya comienza con la adicción. Pero bueno, como dice mi compañera, el baile, el canto, todas esas cosas que hay en muchos lugares, te ayudan. Bueno, me pasaron la voz para una campaña que era contra las drogas. Yo pertenezco al programa de voluntariado. Y bueno, como era de ayudar, que es lo mío, acepté la propuesta que era participar en esta campaña que es para ayudar en contra del consumo de drogas. Bueno, que a esos jóvenes pueden dedicar su tiempo, quizás en vez de estar buscando en las drogas un refugio, un consuelo, un consuelo, en hacer otras actividades, ¿no? Sean como el deporte, la música, o incluso apoyar a otras personas. Y se van a sentir muy bien, ¿no?